En una visita de Cortesía Frontera, el candidato a presidente municipal, Alejandro Monraz, precisó que el hecho de que haya esperado de manera disciplinada a ser el candidato de su partido, el PAN, hasta la tercera ocasión significa que la tercera es la de la victoria, no la vencida. Adelante, y soy como el prototipo tijuanense que en base a la adversidad, pues sale avante, sale fortalecido. Otro elemento que le ha ayudado, recordó, fue la publicación de su libro, Experiencias de un Tijuanense, como una página abierta que le permitió a la gente conocerlo por la forma como dice las cosas. Que yo siempre he dicho que hemos mantenido la unidad del partido y no la unanimidad, es decir, no hay unanimidad, pero sí existe una gran unidad contundente que nos permite tener el partido en una manera unificada. Lo mismo estamos haciendo con el PRD, son nueve corrientes de opinión que estatutariamente están reconocidas. En el caso del PRD tenemos que tener reuniones con sus líderes, en el caso de Nueva Alianza con la sección 2, con la sección 37, con los maestros de educación física, con los maestros del sistema del COBAJ, del CONALEP, que son sindicatos independientes a las del CENTE. Para Frontera.info, con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jorge Valencia.